Porque no somos asesinos, pero ellos sacan lo peor de las personas. Y yo me imagino, por ejemplo, si que te amenacen a un hijo, te amenacen a una madre, no los han matado antes, así, porque el cubano es muy bueno en mi vida. Salió, se filtró un audio de lo que pasó en el juicio al muchacho de Calabazar que entró a la estación de policía como Rambo o como Jack el Drestripador. No sabemos bien cuál de los dos. Ay, Dios mío, perdóname. A ver, la violencia no es el camino. Eso estamos claros. Nosotros no somos iguales que ellos ni promovemos la violencia. Ahora, esto que ha sucedido no es más que el resultado de lo que ellos han hecho durante 60 años y lo que vienen haciendo más todavía en los últimos meses, que es reprimir, abusar, perseguir a los jóvenes cubanos. Entonces, pues obviamente les tenía que pasar en algún momento. Y de hecho, esto es algo que yo vengo vaticinando hace mucho tiempo, no de ahora por la pandemia ni por este exceso de, digamos, de represión que hay, de abuso, de multas y de historias, que hay mucho, mucho abuso. Buenos días a todos los que están conectados. Hace mucho tiempo, desde que Canel cogió el poder y desde que pasa lo de la Constitución, que ellos pasan por encima de lo que estaba todo el mundo pidiendo por tipo pasiva para esa Constitución, que era la eliminación del Partido Comunista como ente único, que era una ley animal, el mal demonio igualitario, la libertad de empresa, el respeto a la propiedad, todo eso. Y ellos hacen todo lo contrario y además blindan la Constitución de manera que no puedes cambiar el sistema socialista abusador. Cuando yo vi eso, yo dije en este programa que iba a llegar el momento que Cuba iba a ser como Juan de los Muertos de verdad, que estaban llevando al cubano a un límite en el que cuando salieron para la calle iba a ser a matar, iba a ser a matar y aquí lo estamos viendo. Esta es la primera prueba de que ya el cubano está en un límite peligroso y en el que ellos han podido hacer el cambio, ellos han podido permitir el cambio, ellos han podido salirse del poder y no lo han hecho porque no les ha dado la gana. Han preferido la salida tipo Gadafi, que los arrastren y les corten la cabeza en medio de la calle. Y esto no es más que es lo que hizo este muchacho, que hasta qué punto no lo tendrían hasta aquí o hasta aquí, que salió del parque y lo pensó bastante bien, como vamos a ver, lo planificó. No fue que salió corriendo y lo hizo. No, 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 no. Fue que salió, lo pensó y lo hizo. Y lo hizo, ya no le importaba nada. Que lo cogieran, que no lo cogieran, lo que él quería era pasarle la cuenta a esos policías que sabrá Dios a qué punto lo tenían acosado que pasó esto. Le cortó la cabeza al hombre. No fue que le abrió el cuello. Por favor, si hay niños, retírenlos. El programa de hoy no es para niños. No es apto para menores. Entonces, le cortó la cabeza. Y vamos a escuchar el testimonio de una señora que al parecer es familiar de un tal Sandy, que es el que provoca todo esto. A ver, Sandy es un muchacho al que lo acosan por el nasogupo o no sé qué, ¿verdad? Este muchacho creo que es primo o es familiar de ese otro muchacho y que sale en defensa y el policía lo ataca, lo acosa y termina yéndose de ahí porque le cogería miedo como se habrá puesto el muchacho. Y este muchacho va para allá, para la estación de policía. Y ahora vamos a escuchar con pelos y señales todo lo que pasó. Es un muchacho estremecedor. Es una película de horror. Es Rambo, no. Terminator. Tampoco. I don't know. Algo muy fuerte. Nunca he visto en Cuba. Yo nunca he visto una cosa así en Cuba. Por lo menos que se haya salido a la luz pública. Y esa mujer que hace ese cuento está tratando de salvar a su familiar que está en el juicio. Entonces, ella está en contra de este muchacho. Para que no se vayan a asustar porque la persona que hace el cuento no es entendiendo lo que hizo el muchacho. Que no está justificado porque no somos asesinos, pero ellos sacan lo peor de las personas. Y yo me imagino, por ejemplo, si que te amenacen a un hijo, te amenacen a una madre, no los han matado antes. Así, porque el cubano es muy bueno en mi vida. O tiene poca proteína. Porque lo que dan ganas es de eso. Aunque, repito, promovemos la lucha pacífica, por favor. No promovemos este tipo de actitud. Pero comprendemos que la propia policía, el propio Partido Comunista, la propia dictadura, ha llevado a la juventud a este extremo. Vamos a ver qué fue lo que pasó. Muy fuerte está, por favor, compartan. Sandy, que pusieron todo, hay una película de cómo él reconstruyó los hechos. Él entró por el parqueo, se arrastró por el pasillo del costado de la PNR. Entró a la estación. Pero cuando entró a la estación, sintió una patrulla que llegaba. Y fue y se escondió en el último caraboz. Cuando la patrulla esa se fue, él esperó un rato. Se quitó la ropa, se quedó en el casocillo y salió para afuera, para el lobby. Cuando sale para afuera, para el lobby, se encuentra con el policía, el flaco ese que él lastimó hoy que se fue corriendo al policlínico. Y le dice, dame el zambrán. Y el policía le da el zambrán, pero sin pistola. Entonces, él le cae a apuñalar al policía, le cortó las manos, le cortó los brazos, le cortó la cara. Le dio una apuñalada en la espalda y le dio una apuñalada en un muslo. El policía se arrastró por el pasillo de espalda, hasta atrás del patio, fíjate. Y nadie oyó nada, el otro durmiendo y el otro dormido. Y entonces, ahí el policía cogió y se mandó a correr. Y fue para el policlínico y llamó ahí a la patrulla del Capri. La patrulla del Capri fue la que vino cuando terminó todo eso. Entonces, él coge y sale para donde está el buro. El policía ese le dice, las pistolas están allí, pero donde fueron no estaban las pistolas. La pistola la tenía el patrullero que estaba durmiendo ahí en la patrulla, acostado en el costado de la policía. Entonces, coge y le da una apuñalada al muchacho del mostrador. Así, sin tornizón, Isa. Es un criminal de verdad, es un asesino. Esa apuñalada demostraron en el esquema que hicieron con un cuerpo humano y todo, como lo decapitó por donde fueron los cortes, todo, todo, todo. El perito, todo eso estaba ahí grabado. Una película en cine, con tremenda pantalla. Y entonces dice que le dio una apuñalada, que esa no fue grave. Esa no lo hubiera matado. No le cogió arteria ni nada. Pero cuando el muchacho sintió la apuñalada, que es cuando se despierta y va a levantarse, va a defenderse, él le agarra la cabeza, le mete el cuchillo y lo raja completo. Y ahí es donde le corta la cervical, la tráquea, el esófago, todo. Lo decapitó y dice que lo único que sostenía la cabeza era el pellejo de atrás y uno del costado. Que por eso la cabeza no se le había caído. Y entonces, de ahí, él coge y baja para donde está el de la patrulla. Y el de la patrulla se pone a... Le da una apuñalada en el pecho y el muchacho se despierta y coge la pistola. Y cuando va a disparar, se engatilla. La pistola se engatilla. Esa pistola tiene problemas. Se engatilla, no dispara, se traba. Y entonces tira o le aguanta el brazo de la pistola y empieza a darle con el otro cuchillo. Con el cuchillo empieza a darle apuñalada, le dio apuñalada en la cara, en el pecho, en todos lados. Entonces, el muchacho no soltó la pistola nunca. Nunca soltó la pistola. Que a él lo felicitaron y todo ahí porque nunca soltó la pistola. Y se fajó con el tirado durísimo. Y entonces, como el muchacho no soltaba la pistola, ¿tú sabes lo que hizo un misingado? Cogió el cuchillo y le picó la muñeca. La muñeca al muchacho como para cortarle la mano. Y se le quedaron los dedos así, engarrotados en la pistola. El tirado le abrió los dedos, le quitó la pistola y ya tenía todos los tendones cortados. ¿Entendiste? Le cortó todos los tendones para que soltara la pistola. Y el chiquito no soltó la pistola, pero ya tenía unión motora. Y cuando el tirado lo suelta, él va arrastrándose. Y entra la policía y ve al otro en el charco de sangre, con los ojos cerrados ahí, pero no piensa que está muerto. Y ahí se desmaya, en el piso ahí. No podía ir a respirar ni nada. Y en eso llegaba la patrulla de la PNR, del Capri. Y se llevaron al muchacho porque vieron que ese estaba vivo. El otro ya lo dejaron ahí porque estaba muerto. Pero a ese se lo llevaron porque estaba vivo rápido, para Julio Trío. Y gracias a Dios no se murió porque estaba bien mal, bien mal que estuvo en terapia intensiva. Y el otro, ese que están encendiendo, fue el que no auxilió al patrullero y se mandó a correr. Y fue para el policlínico. Y bueno, menos mal que se le ocurrió llamar a la patrulla. Si no, el otro se muere también. Mira tú, todo lo que él hizo. Eso fue todo muy planificado, muy premeditado, con mucha calma, con mucha sangre fría. Que es lo que demostró el video de César. De la reconstrucción de los hechos. ¿Me entiendes? Después de estar arrebatado y todo. Pero él quería hacer eso, así como lo hizo y lo hizo. No hace más nada. En este juicio nada más que fueron el tirado y tu hermano. Nada más. Ah, y los tres policías. Los tres no. Ay, Dios mío. Los dos policías. El muerto no pudo ir, por supuesto. El policía que él le cortó tendones, le cortó la cara, le dio una puñalada en el pecho, le provocó un neumotora, lo dejó lisiado de una mano. Acabó con él, intentó asesinato. Y el otro también le picó la cara, le dio una puñalada en la espalda, le dio una puñalada en el muslo. Que ese, está en candela, ese lo están encendiendo, mamá. Pero le dieron una encendida, lo que no me acuerdo que me dijo Sandy que le iban a hacer. Porque abandonó la estación de policía, ¿viste? Estaban los tres policías ahí, los policías que lo apresaron, que también tuvo un intento de asesinato con ellos. Él trató de dispararle lo que la pistola se encajó, ¿viste? No disparó, se trabó la mierda esa, y no disparó. Y nada, con toda esa gente ahí nomás, ya. Entonces los de la droga, Víctor y esa gente de Berenguer, ese juicio es otro día, por la droga es aparte de todo este problema, para que sepas, con el tirado encruido. Así que tú sabes, más cadenas perpetuas y más ánimo. Lo que pasó fue, al parecer, que el muchacho, después que le habían increpado por el naso buco, a él, al primo y al otro, pues fue para allá y mató a todo el mundo. O intentó matar a todo el mundo. Y no lo logró, mató a uno, pero a los otros dos no. Hay uno que sale corriendo para la estación del Capri, dice la señora. La señora que parece que le da mucha pena que hayan matado a los policías. Sinceramente a mí no me da ninguna pena que hayan matado a los policías, tengo que decírselo. Pero sí me parece que cualquier crimen de esta índole es reprochable. O sea, no es este el camino. Porque si no nos matamos entre todos, ya no queda nadie, ¿no? Entonces me gustó mucho algo que dijo alguien en los comentarios, que estaba diciendo que el crimen de remolcado 13 de marzo, a ver si alguien se lo describía a la señora, a ver si le daba el mismo asco, ¿no? Que le dio esto. En fin, no es la manera, porque sencillamente no podemos matarnos entre todos. No podemos matarnos entre nosotros mismos, porque al final entonces no va a quedar cubano, no va a quedar títere con cabeza, ¿no? No va a quedar cubano para vivir en la Cuba próspera que queremos y en la Cuba feliz y en la Cuba libre que estamos buscando, ¿no? Obviamente. Entonces no es la respuesta. La violencia, el crimen, el salvajismo no es la respuesta. También puede ser que viniendo del paparapín, tú sabes, eso esté manipulado. Y esté hecho para echarle miedo a la gente que ataque a los policías, que le van a echar 96 años, más cadena perpetua, etcétera, etcétera. No puede ser, todo puede ser. Ahora, hay una realidad. Muchacho fue y mató a la gente porque eso lo dije yo aquí. Y de hecho lo informé horas después que pasara. Fui la primera persona que informó sobre lo que estaba pasando, que habían asaltado una estación de policía y que habían matado a un policía. Que había tres policías atacados. En aquel momento yo pensé que estaban muertos. En fin, hubo una confusión. Pero en efecto, él hirió de gravedad a dos policías y mató a un tercero. Eso pasó. Eso no es mentira. Eso pasó. Ahora, esa violencia no nos va a conducir a ninguna parte. Sí, los mambises murieron. La gente murió. Hace 200 años también se murió o 300 en la guerra de Estados Unidos. En todas las guerras se muere gente, pero en Cuba no deseamos eso para nuestra gente. No deseamos que de verdad se maten unos a otros. Yo por lo menos no deseo eso. Ellos lamentablemente están conduciendo al pueblo hasta ese punto de desesperación y de salvajismo. Y hay una cosa que yo quería hablarles. Claro, el libro para Spine está funcionando como vocero de G2 para aterrar al cubano a pie. Puede ser. Puede ser porque a mí no me convence. No me convence para nada. No, no, no podemos desear eso ni tampoco de pensarlo ni atraerlo ni nada de eso porque la violencia no garantiza la salida. O sea, de hecho, la violencia lo que hace es precisamente garantizar casi casi un dictador, otro dictador, otro problema, otra dictadura. Es decir, se te va de control. Eso es así. Cuando tú haces el cambio así violento y tú nadie quiere que los cubanos se estén matando en la calle. Ni aunque sean policías que se lo merecen, ni aunque sean esbirros que se lo merecen. Nadie quiere ver esa carnicería entre cubanos. Nadie puede desear eso. Ahora, es de esperar, y se ve que están cagados, obviamente, que la policía, que el Partido Comunista, que toda la cúpula, pues quieran ahora. Si lo pueden quemar vivo, lo van a quemar vivo. Si lo pueden ahorcar de la Plaza de Revolución y del Martí, lo van a hacer porque tienen mucho miedo que eso que ellos le han estado haciendo durante años a todo el pueblo cubano se lo hagan a ellos de vuelta ahora. Hoy, Ana Oblema hizo un programa buenísimo por la mañana en su canal, se los recomiendo a todos, donde entrevistó a una de las gemelas de Holguín que les van a hacer un juicio para quitarle la patria potestada de sus hijos. Sus hijos a los que le han dado golpes, sus hijos que han intentado suicidarse por el acoso, sus hijos que son unos niños víctimas como tantos hijos de opositores de un abuso continuado del Partido Comunista y la Seguridad del Estado y de la Policía Cubana. Entonces, yo imagino que esa mujer, por ejemplo, no ha matado a nadie porque tiene esos dos niños que cuidar, ¿no? Y si tú los matas, bueno, vas a la cárcel y dejas al final abandonados a tus hijos. Pero deben dar ganas, deben dar ganas de hacer una cosa así cuando tú ves que le están dando golpe a tu hijo, ¿verdad? Entonces es complicado, es una situación bien complicada y es una situación que es muy difícil de mantener la calma y de mantener una posición justa. Es muy difícil ofrecer la otra mejilla. No, no pienso que haya que ofrecer la otra mejilla, sino que hay que luchar con otro tipo de armas, que hay que luchar con otro tipo de agresión. O sea, no puede ser física, no puede ser decapitando a la gente, no puede ser matándonos los unos a los otros. Es complicado, efectivamente. La violencia no se justifica, pero esto hace más que evidente la frustración acumulada del abuso y necesidad continua. Exactamente.